De Argentina, número 1558, estilo de vida. Préstenle atención, caballero al son, que traigo. Préstenle atención, caballero al son, que traigo. Lo traigo sabroso, lo traigo bien retozón. Y tiene motivo del corriente guahuanco. Y tiene motivo del corriente guahuanco. Guahuacón, ligado con son. Oye, ligado con son, rico y saboso. Guahuacón, ligado con son. Con son, con son, con son, con son, con son. Ligado con son. Vaya, machuquillo. Guahuacón, ligado con son, con son, con son. Rico y saboso. Guahuacón, ligado con son, con son, con son. Rico, guahuacón. Ligado con son, con son, con son. También con danzón. Guahuacón, ligado con son. Guahuacón, ligado con son. De Argentina, number 1558, Estilo de Vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!